La Junta de Vecinos San Antonio de Padua de la Urbanización Rivera de Ijaya anunció la continuación de la lucha en pos de lograr el servicio 24 horas de energía eléctrica por parte de las autoridades. Sí, fíjate, nosotros tenemos ya mucho tiempo reclamando esas demandas y más sin embargo las autoridades se han hecho de la vista gorda y van a continuar de la vista gorda porque a los que vemos nos han traído realmente respuesta a estos sectores por más de cinco años. El servicio 24 horas en esta comunidad es supuestamente aprobado por el de Norte pero no así ejecutado. O sea que ya nosotros estaremos preparando en los próximos días para comenzar a hacer lo que a las autoridades les gusta intervenir las calles de nuestros barrios y la Avenida Libertad para que nos dé respuesta contundente porque estamos cansados ya de esperar lo que no ha llegado. Pero el servicio de agua potable por la zona de nosotros está muy precario en estos momentos, muy precario. Ojalá que INAPA, Moronta, entienda que nosotros necesitamos un mejor servicio.